En verdad, una de las definiciones académicas más aceptadas es la de Robert Edward, que fue un gran homenajeostriaco que murió a fin de los años 90, fue en el 2000, que decía que es el estudio de las formas históricas del dinero. Esa sería la definición de Edward. Yo me atengo más a una cosa que incluye también las medallas, porque claramente, yo creo que no quedan dudas, entonces no hay una distinción tan clara entre lo que es el estudio de las monedas y el estudio de las medallas. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una moneda y una medalla? ¿Quién me lo puede decir? ¿Alguien? La moneda muestra un valor. O sea, que tiene escrito el valor. Puede estar escrito o significar un determinado valor que está generado por la comunidad, que está aceptado por una comunidad. No, pero yendo al objeto. O sea, una cosa, por ejemplo, esto que ves acá. Sí. ¿Lo llegás a ver bien? Sí. ¿Qué valor dice? No, no tiene un valor puesto en la pieza. Claro. Pero podría ser... Bueno, porque aclaremos un tema, porque ese es un tema que presenta muchas dudas a la gente. En principio, la denominación, que es lo que cuando dice el valor de una moneda, es una cosa moderna. Es una cosa que data de la época, o que sobre todo se populariza, cuando las monedas ya no tienen valor intrínseco. Es decir, el hecho de que una moneda diga un valor es porque miente, entre comillas. No sea porque si la moneda contiene el metal y el peso que corresponde a ese valor, no necesita poner un valor. Ese es un tema. Pero está bien. Vos decís otra cosa. Vos decís, cuando algo es aceptado, en forma general, como una moneda por un determinado valor. Eso está bien, es correcto. Pero el tema es que hay muchas cosas que nosotros no sabemos si son medallas o son monedas. Eso por un lado. Es decir, por ejemplo, una pieza de dos sólidos es una medalla de oro. Es una medalla o una moneda. Porque las piezas de dos sólidos no eran una denominación usual o normal del sistema monetario romano, por ejemplo. Una pieza que ve bronce, si querés. Que pesa el doble que un cestercio, digamos. Y que está acuñada en la casa de moneda de Roma. Y que, por ejemplo, como esta. Que es un medallón que pesa más del doble. Pesa casi el triple que un cestercio. Es un medallón de unos 70 gramos. Y está acuñado, indudablemente, por la casa de moneda de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado, digamos, hay muchas cosas que no sabemos si son monedas o medallas. No lo sabemos. Simplemente no lo sabemos. O sea, hay monedas muy grandes que pueden ser monedas o pueden ser medallas. Muchas monedas, por ejemplo, de época romana, provinciales. Muchas monedas que se salen de las denominaciones usuales. Por ejemplo, la decadragma de Siracusa o la decadragma teniense. Son monedas, son monedas medalla, como se le dice, que es un término bastante... Las monedas conmemorativas. Por otro lado, un medio dólar, por ejemplo, de Estados Unidos, conmemorativo. De los que se acuñaron entre 1892 y 1950 y pico, 55, por ahí. Que es igual que un dólar, dice medio dólar, qué sé yo, pero se vendía un dólar. Para, supongamos, un acto benéfico, digamos, o lo que sea. O construir el monumento de la persona que aparecía en la conmemoración, por ejemplo. Es una moneda, es una medalla, es una moneda de medalla, digamos. Digamos que es tan dudoso el hecho de poder determinar si algo es efectivamente una moneda o es una medalla. Y al mismo tiempo, las medallas nos dicen tanto sobre las monedas, porque este medallón puede formar parte de una emisión de la seca de Roma en la época de Cómodo, por ejemplo. O un medallón puede ser una obra temprana de un artista que más tarde grabó puños de monedas, por ejemplo. Por otro lado, si una ciencia autónoma como la numismática se define en base a su objeto de estudio particular y a su sistemática particular y su lenguaje particular, no se puede dudar que la numismática tiene un objeto de estudio particular, que como le digo son las monedas y las medallas, y una sistemática particular. Es decir, la numismática tiene su propia sistemática, su propia metodología científica, que es completamente diferente a la de los arqueólogos, a la de los historiadores, a la de los economistas, a la de lo que sea, de los historiadores del arte. Con los historiadores del arte tenemos bastante en común en el sentido que nosotros, a diferencia de los historiadores que estudian procesos, nosotros estudiamos cosas reales, cosas tangibles, cosas de la realidad, podríamos decir. Pero basta ver cómo describe una moneda un arqueólogo o cómo prepara la ficha para una moneda en una excavación un arqueólogo para darnos cuenta que no entiende nada de numismática y que la metodología arqueológica no se presta en absoluto ni tiene nada que ver con la metodología numismática. Como por ejemplo, artista, periodo aproximado, materiales, todas esas cosas que básicamente no se aplican a una moneda. Básicamente, porque las monedas se describen, se estudian y se describen de una forma completamente diferente a cómo trabajar ellos. Por ejemplo, ergo, podríamos decir entonces que yo creo que no hay duda de que la numismática es una ciencia completamente diferente, independiente, que sí, eventualmente puede ser útil, pero bueno, también la geografía, por ejemplo, es útil a la historia. Y nadie dice que la geografía es una parte de la historia. O la economía es útil y la historia puede ser útil a los economistas, por ejemplo. Se la pasan usando ejemplos históricos cuando estudian sus casos de economía, por ejemplo. Y nadie está diciendo que la economía y la historia sean ciencia, que la economía sea una ciencia auxiliar de la historia o viceversa o nada por el estilo. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto para empezar a aclarar un poco dónde estamos plantados desde el punto de vista de nuestro interés en las monedas y sobre todo el estudio científico de las monedas, que es justamente la numismática. Ahora bien, ustedes dicen, bueno, todo muy bien. Entonces, claramente el estudio, el principal objeto de estudio de la numismática son las monedas. Eso es evidente. Pero, ¿qué son las monedas? Porque, como yo les decía, por ejemplo, una medalla no es una moneda, pero bueno, está dentro de nuestro objeto de estudio. Porque se fabrican como las monedas, o se fabricaron a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, como las monedas. Las monedas se estudian con la misma metodología, se describen con el mismo vocabulario científico. Entonces, claramente, digamos, estamos en un territorio conocido. Pero hay cosas que nosotros, por ejemplo, o sea, primero tendríamos que definir lo que es la moneda. Bueno, ustedes saben, sobre todo mis alumnos saben, que yo tengo una definición de la moneda que es muy amplia, que básicamente es todo objeto manufacturado con el fin de cumplir las funciones monetarias. Es decir, las funciones del dinero, básicamente. Es un objeto físico manufacturado por el hombre con el fin de cumplir las funciones del dinero. Funciones del dinero o funciones monetarias, que no hay que entender funciones monetarias como funciones de la moneda, sino monetarias en el sentido en inglés, digamos, ¿no? Monetary, es decir, money, the money, digamos. El dinero, que son pago, cuenta y atesoramiento. Básicamente son esas tres. Medio de pago, unidad de cómputo de la economía y medio para atesorar riqueza, atesorar valor. Cómputo de... Medio para, justamente, acopiar, podríamos decir, valor económico. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, los billetes, por lo menos en la actualidad, son también moneda. Son monedas de papel, si quieren. Pero es que, más allá de que esté hecho, no importa de que está hecha la cosa. En el sentido de que puede ser de oro, de plata, de bronce, puede ser de metal, pero también puede ser de madera. Hay monedas de madera y monedas de vidrio. Pero ha habido a lo largo de la historia, y hay billetes, por ejemplo, que son monedas de papel, y hay billetes de seda también, y qué sé yo. Y ha habido billetes de tela, y ha habido billetes de cualquier cosa. Con lo cual, básicamente, una cosa que cuando fue fabricada, el que la hizo, tenía en mente proporcionar dinero, o sea, estar fabricando dinero, es moneda. Y no importa en sí, en mi opinión, de qué está hecho, ni qué es, básicamente. Con lo cual, podríamos decir que, si ustedes ven, por ejemplo, esto, ustedes podrán decir, bueno, esto, ¿esto qué es? Estos son los Kissy Penis, o Kissy Money, para los que no quieren darle el nombre de moneda, pero son una moneda. Porque, básicamente, esta forma de dinero primitivo africano, del África Occidental, que circuló hasta el año 1910, o 1920, aproximadamente, es dinero, y es moneda, porque el que la hizo, cuando las hizo, tenía en mente que estaba haciendo dinero. O sea, no tiene ninguna otra función, digamos. Lo mismo que las monedas en forma de cuchillos chinas. Por eso les digo, una moneda no tiene por qué ser redonda. Probablemente, al principio, se usaron cuchillos como una forma de dinero, como una forma de bien de intercambio, de truco. Pero, a la larga, se convirtió en una forma de dinero, no de moneda aún. Y cuando se empezó a hacer cuchillos que no tenían filo, que no tenían el tamaño necesario para hacer un cuchillo, o una pala, por ejemplo, son monedas. Son monedas de puro y pleno derecho. Porque son cosas fabricadas con el único fin de ser dinero. Eso ya no sirve más como un cuchillo. Porque no tiene el tamaño necesario, no tiene el filo necesario, no tiene punto. Entonces, son monedas. Todo eso es moneda. Así que, ya les expliqué un poco, bueno, o qué les parece, también díganme ustedes, ¿no? Qué les parece la, creo que, la numismática, efectivamente. Creo que tenemos fundamento para decir que es la ciencia que estudia la moneda. Y las medallas, por lo que yo les expliqué. Y más o menos tenemos definido el objeto de estudio, que es la moneda. Ahora, ¿cómo estudia la numismática la moneda? La moneda y la medalla, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo siempre digo que se la puede encarar a la numismática como una serie de preguntas. Preguntas muy sencillas. Preguntas muy básicas. Ante la moneda, ante el objeto monetario, ante su objeto de estudio, el numismático, el científico, se hace preguntas. Preguntas pueden ser muy sencillas. Son preguntas que en inglés se las suele llamar, y en alemán también, las preguntas doble B. Porque casi todas las preguntas empiezan con la letra doble B. Como, por ejemplo, what, who, when, why. Of what, también. Where. Exacto. Bueno. Todas esas preguntas son las preguntas más básicas que alguien se puede hacer sobre algo. Entonces dicen, pero, ¿para hacernos preguntas básicas necesitamos una ciencia? Y ustedes se van a dar cuenta de que sí. Si nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿qué? What, como quiera. Podemos decir, ¿qué es? O sea, y esa pregunta puede ser, la respuesta puede ser una moneda o una medalla, digamos. Y es una respuesta muy básica. No nos complicamos mucho. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo. Me toca directamente el papel. Ahí está. Ahora, si yo les pregunto esto. ¿Qué? ¿Qué es? Y ustedes me pueden decir, bueno, esto es una moneda griega, por ejemplo. Y otros que saben un poco más me pueden decir, bueno, esto es una moneda de Atenas. Porque la conocen de los libros de filosofía, por ejemplo, etc. O me pueden decir, incluso, es una moneda clásica de Atenas. Es una moneda del siglo V antes de Cristo de Atenas. O me pueden decir, es una tetradragma de Atenas. Bueno, estas son, cada vez, como pueden ver, la respuesta a una pregunta tan básica y simple como, ¿qué? Se va haciendo cada vez más compleja. Y para alguien que está avanzado en el estudio de las monedas griegas, todas esas respuestas son nimiedades. Porque en realidad va a ir a cosas mucho más complejas. No, esto es una tetradragma de Atenas, del grupo star número tal, apuñada entre 4.55 y 4.49 antes de Cristo, por la postura de la cabeza de la lechuza y por el estilo de... Bueno, ¿entienden? Entonces, el qué, digamos, ¿qué puede ser qué denominación? Si la moneda tiene un determinado tamaño, un determinado peso, por más que nos diga de qué valor tiene, no dice en ningún lado, esto es una tetradragma, ni dice 4, ni dice nada, sino que simplemente, por el peso, etc. Entonces, ya ven cómo una pregunta tan básica como el qué se puede ir complejizando. Cuando los numismáticos estudiamos una moneda, nos hacemos toda una serie de preguntas que yo denomino preguntas numismáticas. Una es el qué, otra es el quién. ¿Qué es el quién? El quién es, bueno, puede ser quién aparece en la moneda, por ejemplo. Y en este caso tenemos la cabeza de la diosa Atena, o Atenea, digamos. Pero, el quién, más relevante, que no hace a la mera descripción de la moneda, sino a su contextualización, etc., es histórica, geográfica, política, etc., es el quién, es la autoridad detrás de la emisión de la moneda. Y en este caso, la respuesta es la autoridad detrás de la emisión de esta moneda, es Atenas. Concretamente, o mejor dicho, en términos griegos clásicos, los atenienses. Porque para los griegos clásicos, Atenas era un lugar, no era un estado. El estado eran los atenienses. Por eso van a ver que todas las monedas griegas clásicas, y también la serení, muchas serenísticas, y también muchas monedas de época romana, en griego, dicen el étnico en genitivo plural del genilicio. Es decir, no dice, acá no dice Atenas, dice la abreviatura de Atenaio, que quiere decir de los atenienses. Genitivo quiere decir aquello, digamos, posesivo o de origen, digamos. Gentilicio es el nombre de la persona según el lugar de donde viene, y plural porque son todos los atenienses. Entonces, quienes están detrás de la emisión de esta moneda, es un estado. Un estado que es un estado-ciudad. Es lo que los griegos denominaban la polis. La polis, o sea, la ciudad-estado. ¿Qué polis? La de los atenienses, concretamente. Bueno, como ven, las preguntas pueden parecer muy sencillas en apariencia, pero hay una forma científica, metodológica, de dar respuesta a esas preguntas. Y no simplemente contestar a la ligera lo que me parece. Y, bueno, ¿de qué el metal, de qué está compuesto? También es una pregunta que puede ser, tener una respuesta muy básica, y decir, bueno, es un objeto de metal, como suelen poner en los arqueólogos. Objeto, marque, los arqueólogos le ponen marque, objeto, metal, madera, no sé qué, arcilla. Bueno, no, nosotros decimos, claro, no, nosotros decimos, es una moneda de plata. Y esto es lo básico, incluso, dentro de la numismática. Porque en realidad, hay artículos y hay hasta libros sobre el de qué. ¿Qué quiere decir eso? Que la pregunta de qué, en el caso de esta moneda, por ejemplo, puede llevarnos a la lectura de la publicación de un artículo de composición de la tetradragma ateniense de la clase tal y tal, o de la serie tal y tal, según análisis espectrográfico por fluorescencia de rayos X, por ejemplo, que nos permite determinar, en algunos casos, la proporción exacta de plata, y eso nos dice cómo se refinaba el metal, si se refinaba con un método u otro método, por ejemplo, en la antigüedad, que nos dice, por ejemplo, cuál es el origen del metal según las impurezas. Hoy en día, de la misma manera que se habrán oído hablar de que el petróleo, digamos, que está en el mercado por su huella, una especie de huella genética, entre comillas, se puede determinar de qué zona, de qué pozo viene, digamos. Bueno, el metal muchas veces también. Por ejemplo, sabemos que muchas de estas tetradragmas de Atenas se acuñaban con plata del monte Laurion, que quedaba en el Ática, cerca de Atenas, justamente, pero también hay muchas monedas que fueron acuñadas con plata, por ejemplo, de Tracia, de la zona de Tracia Macedonia, donde había otro monte argentífero muy importante, que era el monte Pangeo, pero es completamente diferente la composición de esa plata. Es decir, la plata por ahí tiene la misma gradación. Estas monedas por ahí dan 99.7, 99.5, 98.9 de plata, por ciento, quiero decir, pero la plata del monte Laurion, por ejemplo, va a dar trazas de oro, por ejemplo. Y la del monte... Perdón, la plata del monte Pangeo va a dar trazas de oro, por ejemplo. Y la plata del monte Laurion no, por ejemplo. Y la plata de las dragmas partas va a dar trazas de plomo, porque están hechas con plomo argentífero refinado. Y por ahí la pureza es la misma, ¿eh? No estoy diciendo que las monedas son aleación con plomo, que tienen más plomo que plata, nada que ver. Son monedas de plata muy puras, pero las trazas que tienen muestran que, en realidad, lo que hicieron los partos, en ese caso, fue refinar enormes cantidades de plomo argentífero para sacar una pequeña proporción de plata, por ejemplo. Y esto, fíjense, hasta donde nos llevamos una pregunta tan básica como el qué, ¿no? Que el arqueólogo en su casillero marca metal, o plata, o metal blanco, cosas así, como suelen poner. Porque yo he visto hasta informes de arqueología que dice 19 monedas grecorromanas, por ejemplo. Ese es el nivel, digamos. Bueno, claramente nosotros estamos en otra liga. Es evidente, digamos. Y lo mismo, si nos seguimos preguntando, bueno, si nos seguimos preguntando sobre la... Entramos de nuevo. Si nos seguimos preguntando, bueno, sobre la autoridad de la moneda. Bueno, en este caso, estamos en una moneda cívica, podríamos decir. Una moneda... Después hay muchas cosas, ¿no? El por qué. ¿Por qué se emite moneda? Bueno, hay libros, hay bibliotecas sobre este tema. ¿Por qué se emiten las monedas? ¿Por qué se emite el dinero? Eso depende de la época, depende del periodo, depende del lugar, depende de muchos aspectos. Hay muchos estudios que tratan de probar que en la antigüedad la causa primaria, por ejemplo, de la producción del dinero, es decir, de moneda, porque en la antigüedad no había otra forma de dinero que la moneda metálica, era la guerra. Financiar guerras, financiar... Bueno. Pero, sin embargo, hay muchos otros objetivos por los cuales se puede emitir dinero. En el caso de la moneda ateniense, por ejemplo, si nosotros estudiamos la historia como una ciencia auxiliar de la moneda, en este caso, que también puede ser, o sea, si nos hablamos de la historia como una ciencia auxiliar de nuestra ciencia sustantiva, para el estudio de nuestro objeto de interés, que es la moneda, vamos a ver que, por ejemplo, Atenas exportaba plata del Monte Laurion, y para eso acuñaba las tetradragmas, por ejemplo. También podemos leer que en la época de Pericles, por ejemplo, un poco después de esta época, Atenas, el estado ateniense, la ciudad, estaba involucrado en un amplio programa de construcción, por ejemplo, de obras públicas, como por ejemplo el Parterón, etcétera, 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 y la flota, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, tenemos otros elementos. Esto es el porqué. Y fíjense cómo podemos profundizar hasta bibliotecas sobre una sola pregunta numismática, como es el porqué se acuñó una moneda. Si vamos, por ejemplo, a una moneda helenística, de uno de los reinos helenísticos, no de una ciudad allá, vamos a decir, bueno, claramente, la autoridad de estas transmisiones es el rey, claramente. Bueno, en este caso es una moneda, es un tetradragma de oro, o media mina, porque justamente una mina, ustedes saben que era una unidad de cuenta, era más que era 100 dracmas. Media mina eran 50 dracmas, que era exactamente el peso de una tetradragma, pero el oro. Bueno, una tetradragma eran 4 dracmas. Bueno, y acá tiene una moneda de los reinos helenísticos, el periodo posterior a Alejandro Magno, y antes de que Roma se quedara con todo, podemos decir, bueno. La autoridad de la emisión es el rey ahora, por ejemplo. Ese es el quién en este caso. Pero también podemos decir, ¿y quién está en la moneda? ¿Quién aparece en la moneda? Bueno, tenemos 4 personas, no un rey. Bueno, por empezar, fíjense que es muy interesante. Normalmente, hay una especie de tradición de decir que el anverso de una moneda es el lado donde aparece el gobernante. Y por eso esta moneda está puesta así. Y el gobernante en este caso es Ptolomeo II, que es este que ven acá. Está con su esposa-hermana, Arsinoe, y en el reverso quienes aparecen son Ptolomeo I, su padre, el padre de ambos, en realidad, porque ustedes saben que los Ptolomeos se casaban con los hermanos, y su esposa, que no era hermana. Pero, a los efectos de esta moneda es convertida en hermana. Sin embargo, si ustedes leen el orden de la inscripción en griego, esto es el anverso y esto es el reverso. Por lo que dice es Theon Adelfon. Es decir, de los dioses hermanos, básicamente. Eso es lo que dice. No viene el nombre del rey, no viene el nombre de la reina, no viene el nombre del padre del rey que también aparece en la moneda, ni de la madre. Viene esta inscripción que es autoexplicativa, podríamos decir. De los dioses hermanos. Moneda de los dioses hermanos. Punto. Suficiente. Ya sabemos quiénes son los dioses hermanos. Son ellos. Bueno, tanto padres como hijos, quiero decir. Bueno, la autoridad detrás de la misión, en este caso, es justamente el rey. Pero, no es algo autoevidente, podríamos decir. mucho más claro y evidente, qué sé yo, un cestercio de Adriano, justamente, donde aparece justamente Adriano en anverso, su nombre, su titulatura, en anverso, etcétera, etcétera. Y no caben muchas dudas de que esto es una moneda de Adriano. La autoridad de la misión, el quién, en este caso, es indudablemente Adriano. Después podemos ir a muchas preguntas del qué, ¿no? Bueno, qué, qué es, qué es una denominación, es un cestercio, podemos decir, qué es, qué conmemora, por ejemplo, bueno, puede conmemorar la llegada, el regreso, el retorno de Adriano de uno de sus viajes, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y de qué? El metal, bueno, del metal hay libros también, porque esta moneda está hecha con oricalco, que es una superaleación monetaria desarrollada en la antigüedad, desarrollada en un punto griego helenístico, y que los romanos usaban porque eran infalsificables, justamente, y que era un procedimiento secreto para fabricarlo, porque la usaban para monedas de alta denominación como esta, y no querían que se las falsificaran, por ejemplo. Entonces seguimos con toda esta serie de preguntas numismáticas y cada tipo de moneda nos puede responder. Ahora nosotros vamos a esta otra moneda que justo hablábamos con un ex alumno acá hoy de Helio César. Y Helio César, ustedes dicen, bueno, es una moneda de Helio César, sí, pero la autoridad detrás de la emisión no es Helio César, es Adriano. Entonces eso va a ser que si ustedes agarran el catálogo a Mateo, van a encontrar esta moneda entre las monedas de Helio César. O sea, buscan Helio César más o menos en el índice y encuentran las monedas de Helio César en la parte correspondiente cronológicamente. Sin embargo, si ustedes agarran un catálogo académico, puede ser el RIC o el MIR o algún catálogo de estos, digamos, van a ver que Helio César no aparece. Helio César aparece dentro de las monedas de Adriano porque fue el que comió estas monedas. O sea, Helio César era el César, es decir, el heredero de Adriano. Entonces, el quién nos permite saber dónde vamos a encontrar esa moneda. ¿Entienden? Y si seguimos con el tema del quién dentro de la moneda como pregunta en unismática muy importante, pero también vamos a ver y esta moneda también nos permite hablar del dónde que es otro tema muy importante. Esta moneda, por ejemplo, el quién ustedes dirán, bueno, quienes conocen un poco dirán, es una moneda de Adriano provincial. Sí, es un azar, un bronce, un haz de Beritos, es decir, la actual Beirut en el Líbano, antigua Beritos en Fenicia, un acuñado a nombre de Adriano. Sin embargo, ¿quién es la autoridad detrás de la emisión? ¿Es Adriano? No, porque es una moneda cívica. Básicamente, la autoridad está designada en el reverso en este caso. Es la colonia, porque Beritos era una de las pocas colonias romanas en esa época, en Medio Oriente, digamos, es decir, una especie de Roma en miniatura, una pequeña Roma, podríamos decir, una ciudad fuera de Roma, pero donde todos eran ciudadanos romanos. y la autoridad de misión es una moneda municipal, por lo tanto, la autoridad de misión no es el emperador, es la ciudad, ¿entiendes? Y luego tenemos una pregunta importantísima, para muchos, la más importante, o una de las más importantes, sin duda, que es el dónde. ¿Dónde se acuñó una moneda? ¿Dónde circuló? ¿Dónde se emitió, por ejemplo? Bueno, el dónde es una pregunta justamente muy importante, y el dónde puede querer decir un montón de cosas. ¿Dónde se descubrió la moneda? Nos puede dar una pista de dónde se emitió, dónde circuló o dónde se acuñó, pero ese es un dónde. Otro dónde, el dónde ese le interesa a los arqueólogos, por ejemplo. A nosotros generalmente nos interesa más dónde se emitió, que no necesariamente es dónde se acuñó. Es decir, muchísimas monedas se acuñaron en un lado y se emitieron en otro. Por ejemplo, bueno, si ustedes se ponen a pensar, ahora se está mandando imprimir billetes, no me acuerdo si Inglaterra, China, no sé qué dónde. Y ahí tienen un buen ejemplo. Y esto no pasa ahora solamente con la globalización del siglo XXII, o XXI, perdón, que ya está llegando a su fin, podríamos decir, la globalización, o de los años 90, o 2000, cuando estaba en su pleno vigor. Sino que es algo que pasa desde la antigüedad. Los romanos tuvieron un primer momento de globalización, si ustedes quieren. Porque fíjense que el mundo romano, la Pax Romana, fue un primer momento, fue una primera globalización. En muchas cosas, los romanos nos muestran, nos adelantan un mundo premoderno, digamos, cuando el resto del planeta vivía en la Edad de Guerra, podríamos decirlo, básicamente, y los romanos muestran una civilización prácticamente premoderna. O sea, que nos confunden en el sentido que parecen, a veces nos parecen tan actuales, digamos, que bueno, dan lugar a los chistes de Asterix, por ejemplo, pero al mismo tiempo nos presentan cosas chocantes, digamos, que hoy en el mundo de hoy no tendrían sentido, serían atrocidades, eran muy crueles, por ejemplo. Pero sin embargo, lo que hace la globalización, en comillas, del mundo romano, esto ya nos muestra, por ejemplo, elementos que se adelantan en la actualidad. Por ejemplo, era muy común que en una determinada seca, en una provincia, se acuñaran monedas para toda una serie de ciudades. Por ejemplo, según los últimos estudios de Bacher, un gran, un mismático británico, la seca de Antioquía de Lorontes produjo acuñaciones para un montón de otras secas. en Siria, sobre todo. Por ejemplo, Sirrus en Sirrestica, Hierápolis, Veroea, etcétera, etcétera, toda una serie de secas en el norte de Siria y en la Comadena que las monedas son acuñadas de Antioquía. ¿Cómo sabe Bacher? ¿Cómo se dio cuenta? Porque estudió un montón de monedas y descubrió que no solamente los grabadores son los mismos, sino que además encontró que hay cuños que se usaron para acuñar, cuños de anversos que se usaron para acuñar monedas de Antioquía, es decir, con reversos propios para Antioquía y con reversos propios para Veroea, para Sirrus, para Hierápolis, por ejemplo, ¿entienden? Bueno, entonces el donde puede ser muy obvio y podemos decir donde, bueno, qué sé yo, dice Colbert es de Beritus, esta moneda de acuñón Beritus, sí, probablemente esta moneda de acuñón Beritus fue emitida definitivamente en Beritus y circuló probablemente también en la zona de Beritus, es decir, en Beritus, en la antigua Berlut y su Cora, su Cora, en su área de influencia, digamos, pero hay muchos casos como yo les estoy explicando que no, de hecho hay monedas para ser emitidas en provincias que fueron acuñadas en la seca de Roma también, por ejemplo, y después podemos ir a cosas ya mucho más complejas en lo que hace la autoridad detrás de la emisión y en la seca, etcétera, etcétera, pero, digamos, por ejemplo, esta moneda esta moneda es un estándar de oro de oro bajo, podemos decir, de Robert Alckes primero, rey del Ponto, rey del Bósforo, perdón, es una moneda de Crimea, de época romana de Crimea, de la época de Adriano también, fíjense, y entonces podemos preguntarnos por el cuándo y el cuándo puede dar muchas respuestas como decía, podemos decir, bueno, época griega, bueno, el arqueólogo lo resuelve, por ejemplo, en el libro de las momias, el valle de las momias de oro de Sajihawas lo resuelve diciendo monedas greco-romanas, punto, ya está, pero nosotros vamos a decir, bueno, época de Adriano, porque aparece Adriano, evidentemente, época de Rescuporis, podemos combinar las fechas de reinado de Adriano y de Rescuporis y nos va a dar una idea más sobre esa aproximada de qué año es, por ejemplo, sin embargo, fíjense que esta moneda además, por ejemplo, tiene una fecha, que es esto que ven acá, son estas tres letras que ven acá, que es la Y, la lambda y la alfa, y esto es el año 431, que es de la era del Bósforo, bueno, esto equivale al año 134, 135 de nuestra era, concretamente, entonces, fíjense con qué precisión se puede dar respuesta a una pregunta como el cuándo, podemos decir hasta el año exacto en que se acudió la moneda, es más, muchas emisiones de monedas romanas, sobre todo del siglo III que se han estudiado hasta el agotamiento y la exaución, podríamos decir, se fechan a veces por trimestres y por meses exactos de acudiración y a ese otro nivel de la respuesta al cuándo, ¿no? Se dan cuenta, bueno, las monedas árabes tienen la ventaja de que nos dicen en qué lugar exacto casi siempre y en qué las monedas árabes clásicas, quiero decir, ¿no? O monedas islámicas o arabicas, para usar el término más correcto, pero en realidad, bueno, son las monedas que están en árabe, ¿no? Pueden no ser islámicas, pueden no ser árabes, en este caso estamos con una moneda de una dinastía turca, por ejemplo, perdón, irania, irania, porque estas monedas nos dicen en el margen toda la información que queremos saber, son muy disfrutadas por los neumáticos cuando saben leerla, sobre todo. Esto es un dinar de oro de la seca de Sukh al-Jawaz, esto queda en Irán, actualmente, del año 398 de la Égida. ¿Correcto? Bueno. Ahora, también las monedas pueden ser engañosas. Las monedas son muy importantes, porque de hecho, han sido numismáticos quienes han, por ejemplo, determinado los mapas de determinados imperios en determinada época en base al estudio de las monedas, cosas que muchas veces no se conservan en los textos históricos, y los numismáticos claramente dicen, bueno, si en este momento, en esta seca, en este año, se acuñó una moneda, como es el caso de esto, sabemos que el imperio, este imperio, controlaba esa ciudad en ese momento, y controlaba su región, por ejemplo. Toda información que es inaccesible a los historiadores de otra manera. Sin embargo, como yo les decía, estas monedas pueden ser engañosas también, porque cuando nos preguntamos sobre el quién, por ejemplo, los numismáticos podemos decir, bueno, ¿quién? Bueno, Azucar Al-Hawaz, año 398, y en el reverso aparece el mencionado el califa al-Rabí, el califa abhácido al-Rabí. ¿Pero es una moneda abhácida? No. La moneda no es abhácida. La moneda es una moneda de la dinastía búshida, o guájida, que es la primera dinastía importante chiita. Chiita de los doce, perdón. A diferencia de los fatimíes, que son de la misma época o un poquito anterior, pero son chiitas de los nueve. Otra secta, otra rama de la misma secta, digamos, islámica. Pero fíjense que el nombre del califa aparece en la posición clásica importante, que es al final de la descripción, pero aparece también mencionado Bajal Taula. que es uno de los hermanos búshidas, uno de los emiles chiitas, que básicamente eran los... De hecho, el califa abhácida, en esta época, el papa, entre comillas, de los musulmanes, estaba prisionero de estos tipos, directamente, que además eran chiitas, que ni siquiera lo reconocían como su... Pero, por una cuestión de dar valor al dinero, etcétera, lo siguen mencionando, lo siguen citando en las monedas. Con lo cual, fíjense, hasta qué punto es complejo incluso la pregunta quién, ¿no? ¿Quién está detrás de una emisión? Por ejemplo. ¿Cómo? Es otra pregunta, el cómo, digamos, es otra pregunta que nos podemos hacer desde el punto de vista de la numérica. Y el cómo puede hacer referencia, o suele hacer referencia principalmente, a... Bueno, esto de las preguntas numismáticas, quiero aclarar, no lo va a encontrar en ningún otro lado, o sea, esto lo inventé yo, quiero decirlo, se me ocurrió a mí, quiero decir, no es que van a agarrar un artículo de numismática y van a decir, esta pregunta es sobre el cómo, o sobre el dónde, sobre el qué, no, esto es una cosa que yo les explico para que lo entiendan, nada más. No es algo que esté difundido, digamos, en el ambiente académico, es justamente algo que hace a la enseñanza de esto. El cómo, obviamente, va a ser referencia más que nada hacen las monedas, cuál es la forma, la técnica, la manufactura que se hacen las monedas. Obviamente, si usted agarra un billeto moderno es una cosa que está impresa en papel, digamos, pero hay un montón de métodos de impresión. Con la moneda metálica pasa lo mismo, hay un montón de métodos de producir monedas metálicas. Obviamente, uno está muy familiarizado con el método de la cuñación, que básicamente es golpear entre dos cuños o improntas en el cóspeo metálico para imprimir los disel de anverso y reverso. Sin embargo, ha habido otras tradiciones técnicas a lo largo de los siglos para la producción de monedas. Por ejemplo, en el otro gran polo cultural de la humanidad que es China, digamos, la tradición era la fundición de monedas. Y aún dentro de una misma tradición de producción de monedas, de monedas metálicas, por ejemplo, tenemos que puede haber evolución, puede haber cambios. no es lo mismo una moneda primitiva fundida muy antigua como puede ser esta, que está fundida en moldes de arcilla, etcétera, etcétera, que las monedas fundidas posteriormente, por ejemplo, a partir de la dinastía Tang, que se fundían en moldes de arena fina de alta precisión, que tiene el resultado que uno dice, esto no es fundido, sí, es fundido, es fundido con una tecnología, digamos, de fundición que fueron desarrollando los chinos a lo largo de dos mil años, básicamente, o sea que llegaron a cosas muy perfectas, digamos, es lo que hace la fundición de monedas. Y lo mismo pasa, bueno, hay otras tradiciones que no pervivieron, como por ejemplo la plata punzonada y hay muchas otras, las monedas estampadas, etcétera, 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 bueno, no vamos a entrar en detalle, pero esto es típico de la India, por ejemplo, el norte de la India, de los primeros ciclos, de las primeras monedas justamente nativas de la India, y lo mismo pasa con la moneda de tradición occidental, digamos, que la pregunta del cómo puede hacer tanto a cómo se acuñó como cómo se produjeron los cospeles también, porque una moneda puede ser acuñada a mano, como podríamos ver, qué sé yo, una tetradragma de Siracusa o de Otena, y también, pero los cospeles pueden haber sido producidos fundidos, pueden haber sido producidos cortados, pueden haber sido producidos en molde, pueden ser producidos en rebanadas de un tubo cilíndrico, digamos, o sea, un montón de métodos de producción del cospel, y ha habido, por ejemplo, por ejemplo, Selwood, que fue el gran experto de la moneda de los Arsacia, de los Partos, dedicó muchos años de estudio y dio muchas conferencias y publicó muchos artículos sobre los métodos de producción, justamente, que no solamente hacen al método básicamente decir, no, listo, fundida o acuñada, sino a las distintas formas de fundir y acuñar y a las distintas formas de manufactura del cospel. No es lo mismo, por ejemplo, una moneda cortada o un cospel cortado, como son las llamadas macuquinas, por ejemplo, que una moneda con un cospel que fue mecanizado, que una moneda con un cospel que fue recortado, como por ejemplo, o sea, una moneda medieval europea de Europa Central, por ejemplo, puede estar acuñada en un cospel, puede estar perfectamente acuñada a mano como una macuquina, pero el cospel puede estar recortado, puede estar mecanizado, laminado, un montón de procedimientos que le van a dar un aspecto completamente diferente a la moneda. Comparen esto, que es una moneda acuñada a mano en un cospel recortado con una moneda del mismo estado, podríamos decir, porque es del reino de España, básicamente, pero producida en un ingenio, o sea, una de las primeras monedas mecanizadas. Esta es la seca de Segovia, donde acuñamos a la moneda fue la primera seca mecanizada de España y estamos dentro todavía de los primeros, dentro del primer medio ciclo de la primera temprana mecanización de la acuñación. Las primeras máquinas, las primeras máquinas surgen hacia fines del siglo XV, principios del siglo XVI, la primera máquina que se monta específicamente para acuñar monedas mecanizadas es el Moulin de Cetout en París en el año 1550 y esto de 1581, o sea, estamos menos de 40 años después y estas primeras se empezaron acuñando en 1586 en Segovia, con lo cual, bueno, y comparen entonces la manufactura de esto, cospel mecanizado, acuñación mecanizada, todo, básicamente, este es un cospel que está hecho en base a una máquina laminadora, luego recortada también de forma mecanizada y finalmente acuñada en una máquina, bueno, el resultado es completamente diferente y puede haber monedas que están acuñadas, se compelen metalizadas, laminadas, etc., pero a mano, por ejemplo, las monedas inglesas de la serie de plata fina de Eduardo VI, por ejemplo, etc., 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 y todas hacen a la pregunta del cómo, ¿entiendes? o finalmente puede ser una moneda acuñada en una máquina automática, en una máquina de vapor, como por ejemplo el Carbill Penny y el Carbill Chupence, que son las primeras monedas acuñadas con maquinaria automática, podríamos decir, en la seca del sojo, y esto es lo que hay ahora, básicamente, y aún así esta moneda no se ve igual que la de ahora, tiene mucha diferencia con la moneda de ahora, de hecho, es mucho más hermoso, por supuesto, yo creo que hay una especie de caída libre de la calidad del arte y de todo, digamos, de la antigüedad hasta la actualidad, pero digamos, pero claramente, digamos, estamos ya en nuestra época, porque esto es una moneda contemporánea, con lo cual, digamos, y como reflexión final, para no robarles tanto tiempo con esta charla que ya empezó tarde, y ya estamos llegando a la hora, y quiero dejar algún momento para que el que quiera hacer preguntas pueda hacerlas, digamos que entonces la numismática no solamente, digamos, o sea, no es una provincia de la historia, ni es una ciencia auxiliar de la historia o de esto o del otro, sino que es una ciencia que ha brindado además conocimientos de una importancia descomunal. si por ejemplo vemos esta que vemos acá, que es una terapia de menandro, un rey indodriego que gobernó en el siglo, a medida del siglo segundo, del siglo, a medida del siglo, creo que estoy bien, sí, a medida del siglo segundo antes de Cristo, fue la primera moneda cuyo, fue el primer nombre que se leyó y la primera cosa que se leyó en escritura Harostik, que es la escritura más temprana que aparece en el norte de la India. Y esto lo hizo un numismático, por supuesto, James Prince, que fue, que lamentablemente murió muy joven, que era el director de la Casa Moneda de Calcuta y era numismático además, y que es muy respetado y querido todavía hoy en día la India, lamentablemente no resistió las enfermedades tropicales y murió antes de los 40 años, pero Prince justamente descifró y yo en el Museo Británico pude ver sus cuadernos de notas justamente, manuscritas de él en el momento en que él descifraba las inscripciones en Harostik gracias a que estas monedas justamente, las monedas indogregas, por ejemplo, son una piedra de roseta como pueden ver, porque tienen una inscripción en griego en enverso y una inscripción en Harostik en el reverso que dice exactamente lo mismo. Esto que Prince justamente logró develar básicamente descifró la escritura de Harostik y después descifró también el Brahmi que es la otra escritura del norte de la India de la India antiguo lo cual fundó los estudios indológicos porque básicamente los textos antiguos en las escrituras de estos prácritos prácritos son derivados del sáncrito estos prácritos del norte de la India no se podían leer antes ¿entienden? bueno estos son los aportes que han hecho los numismáticos por ejemplo entonces ya van mucho más allá de la historia estamos hablando de que los estudiosos del budismo deben esto de la numismática ¿entienden? por ejemplo los estudiosos de la filosofía antigua de la filosofía de la India antigua etcétera 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 y recordar también que la numismática las monedas digamos no son parte del patrimonio arqueológico de una nación porque una idea muy autoritaria detrás de eso decir que las monedas son por ejemplo que las monedas que se excavan supongamos en Italia son patrimonio del pueblo italiano que se yo y del patrimonio arqueológico que se yo y que solamente las pueden tocar los arqueólogos y no sé qué básicamente es negar todos los aportes que han hecho numismáticos como por ejemplo James Prince en el caso por lo mismo podría decir los indios también pueden decir o lo dicen en muchos casos no no las monedas indias están en el patrimonio de entonces todo en un museo hasta que un arqueólogo indio tenga ganas de meterse con el tema de las monedas para el evento que eso pase y quienes han hecho los aportes sustantivos en la mayoría de los casos no han sido gente que vivía en los países donde aparecía en esa moneda con respecto a la moneda parta que básicamente toda la historia dinástica del imperio parta está prácticamente tiene dos fuentes podríamos decir la numismática y las inscripciones que aparecen en cuna y forma por ejemplo en Bavirón y qué sé yo y algún texto alguna noticia vaga en algún texto histórico muy vago y muy impreciso y los numismáticos son los que han establecido y Selwood justamente que es un numismático ingeniero forestal el arqueólogo y el historiador el ingeniero forestal Selwood fue el que inició los estudios serios sobre la numismática parta y la moneda parta es fundamental porque si fijas fijas por ejemplo bueno esto es una dragma de frates tercero pero las dragmas que son las monedas que más frecuentemente se ven no dicen nada pero las tetradragmas que están acuñadas en la antigua seca en la antigua ciudad de Seleucia una ciudad griega podríamos decir una de las antiguas capitales del reino Seleucia de los reyes Seleucia de Babilonia y Sidi etc llevan la fecha en años de la era Seleucia todavía y no solamente el año sino el mes y esto permite claramente fechar las monedas y establecer los reinados con precisión y saber que por ejemplo en el mes de enero del año 47 de nuestra era esta seca la controlaba agotarse segundo etc 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 y bueno Sergut de la persa era iraní era iraní era iraquí no era inglés ¿qué se le va a hacer? y lo mismo podemos decir de los aportes descomunales que han hecho numismáticos como Bellinger que era norteamericano que hizo aportes monstruosos al conocimiento de la moneda provincial de las provincias romanas orientales por ejemplo que trabajó clasificando las monedas de las excavaciones de Dura Europos de Troya etc 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 o bueno ni hablar de Edward T. Newell que fue el verdadero fundador del estudio científico podríamos decir de la moneda de los reinos helenísticos tal como será o sea básicamente lo que se estudia hoy de las monedas de los reinos helenísticos es simplemente digamos tratar de construir sobre lo que desarrolló Newell corregir refechar más o menos y más de una vez Taylor por ejemplo que es otro numismático que se dedica a las monedas de los reinos helenísticos y que es australiano además ha demostrado que muchas de las atribuciones que se le discutieron a Newell en realidad estaban bien y Newell no era tampoco arqueólogo no era historiador era el hijo de un millonario que creo que no me acuerdo si fabricaba vagones de trenes de lujo bueno esto es un poco la presentación de lo que quería hablarles porque bueno dijimos un tema de numismática de historia y un poco distinguir un poco lo que es la numismática de lo que es la historia que digamos yo no yo creo como Marx que en el fondo puede ser que se podría decir Marx dice que la historia es la única ciencia que existe que podría ser porque bueno dice todo lleva a lo mismo la historia del hombre todo puede verse desde el punto de vista de la historia del hombre pues si dice incluso si decimos el estudio de los planetas el origen de la tierra empieza todo con el Big Bang y termina con el hombre digamos en el siglo XXI es una especie de todo es historia digamos pero claramente si distinguimos distintas ciencias no podemos decir que la numismática es una parte de historia una provincia de la historia ni mucho menos que es una herramienta auxiliar de la historia meramente hasta acá lo que les quería decir hoy quiero que tengan oportunidad también de hacer las preguntas que ustedes quieran no hay preguntas Damián vos hablabas de la globalización de los primeros aspectos si bueno una cosa interesante es que en la época fúlmina del imperio romano en el siglo I o siglo II vos tenés que hay otros estados grandes en Eurasia o sea están los Martos después después tenés los Kuyan y están los Chinas están los Han los... no sí los Han sí y eso creó una especie de globalización porque tenías cuatro o cinco estados bien hechos que permitían el comercio sí pero digamos hay una diferencia es cierto la ruta de la seda digamos unía todo esto pero no estamos ante una globalización al mismo aspecto que podríamos decir no la obra no pero básicamente claro no porque ¿qué pasa? la ruta de la seda digamos que era el nexo entre estas civilizaciones básicamente hacía digamos era una conexión indirecta en el sentido que básicamente los productos de la ruta de la seda que era seda esencialmente vos por ejemplo estabas en Lanquí digamos eras un comerciante en Lanquí y yo era un comerciante digamos que venía de Sichuan a comprar seda y yo te pagaba el precio de Lanquí porque sabía que en Sichuan la seda valía el doble ¿entendés? entonces compraba cargaba mis mis cabellos mi caravana digamos y me iba a Sichuan donde vendía le vendía mi 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 seda la seda que te compré a vos a otro a él que era un mercader de Turfán y él me la compraba porque sabía que en Turfán la seda valía el doble que en Sichuan vos no lo conocías a él y él se iba cargaba con su caravana y se iba a cashgar y ahí se la vendía a él que él era el mercader de cashgar al precio de cashgar o sea duplicaba estoy simplificando y él el mercader de cashgar se iba hasta Seleucia con la caravana y ahí la vendía al precio que él sabía que era el doble de lo que él le había pagado ¿entendés? y ahí se la compraba a él que era el mercader de Seleucia que la llevaba a Palmira con él y el de Palmira se la vendía un poco más al que la llevaba a Antioquía etcétera con lo cual claramente digamos por eso obviamente la seda que era un tejido barato o relativamente barato en China cuando llegaba al imperio romano salía una fortuna mirá en el edicto de precios máximos que fue uno de los temas que estuvimos discutiendo en las charlas que hacemos en el canal los dos productos más costosos de la lista de precios máximos del edicto dioclesiano de noviembre del 301 son un león macho vivo de primera calidad y una libra de tejido de seda teñido con púrpura ambas cosas valen lo mismo 150.000 denarios comunes o sea pero que te quiero explicar con esto que básicamente la globalización era no era así era indirecta podríamos decir o sea en el sentido que vos que eras el mercader de Antioquía a él que era el mercader de Antioquía no lo viste en tu vida ni sabés ni cómo se llama ni quién es ni nada ¿entendés? esto totalmente indirecto a veces se vendía la caravana compleja con camellos y todo a veces se vendía la cara y muchas veces muchas de las sedes que se yo quedaban en el camino ¿y por qué eran tan ricos los cuyanos y los partos y más tarde los asámias? porque eran la aduana principal de la ruta de la seda básicamente nadaban en dinero porque eran la aduana principal de la ruta de la seda todo lo que pasaba todo el comercio que pasaba entre oriente y occidente mordían de ahí básicamente ellos cuando se cayó ese comercio fue cuando empezaron a obviamente a 15 chavos claro obviamente bueno entonces básicamente hubo muchas instancias de globalización en distintas escalas por ejemplo en el bronce final vos tenés una especie de globalización también en el sentido que por ejemplo viste tenés bueno en el tratado de la batalla de Kadesh pero vos ves en el tratado que sigues después entre los egipcios y los egipcios y ves que es como un club de varios países que están todos son todos amigos y que se yo que somos nosotros somos las potencias civilizadas que se yo y comerciamos entre nosotros y hay cartas hay correspondencia y se escriben los cretenses con los con los egipcios y los egipcios con los pititas y los cretenses con los babilonios y todo es así y hay una especie de globalización en ese en ese en ese mundo digamos del Mediterráneo Oriental del bronce tardío todo eso lo arrasa el colapso del bronce final que es la llegada de los pueblos del norte y del mar y esas cosas el colapso bueno hay un profesor norteamericano que publicó hace poco un libro que se llama 1177 el año que el mundo se cayó bueno concretamente bueno ahí él contaba una charla que dio también que dice que el rey de Babilonia no me acuerdo si es Nabucodonosor quien digamos dice que le manda que recibe varias cosas dice que le trajeron de comercio claro que tengan en cuenta que en la edad de bronce el comercio es como solían decir los historiadores digamos del mediado del siglo XX era ínfimo y exquisito en el sentido que era un comercio muy limitado digamos y de bienes de hiperlujo entre gente de alta generación no era el comercio que había por ejemplo en la época griega donde se compraban cereales para alimentar a la población de una ciudad y cosas así claro entonces el rey de Babilonia dice una daga no sé qué dice recibió una daga dice y un par dice de sandalias 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 cretenses que no le gustó y las va a devolver tipo como ahora que compras por Ibedio o no sé no me gustó y tengo un privilegio de devolución de 15 días así que lo voy a devolver bueno digamos también digamos hay distancias de globalización pero limitada digamos porque no es la misma pero el imperio romano efectivamente sí que había una globalización tremenda o sea se dan muchos fenómenos de la globalización moderna no es ya como te digo una cosa de bienes de lujo limitado sino que tenemos que por ejemplo qué sé yo los arqueólogos descubrieron que prácticamente toda la cerámica usada en palestina ¿sí? se fabricaba en una aldea ¿ok? toda la cerámica prácticamente que se usaba en palestina se fabricaba en una aldea directamente no me acuerdo el nombre de la aldea pero bueno hay que tener en cuenta además que una aldea o sea uno que dice una aldea es son cuatro una villa no, no, no una aldea puede ser o sea Cafarnaúm por ejemplo que aparece en el Nuevo Testamento que Jesús andaba por ahí qué sé yo Cafarnaúm era una aldea gigante mucho más grande que casi cualquier ciudad de Galileo lo que pasa que la diferencia entre una aldea y una ciudad es que en la aldea viven campesinos y sus trabajos sus actividades están vinculadas con la vida de campo en una ciudad viven ciudadanos entonces la gente hay mucha gente que sabe leer y escribir ¿entiendes? es completamente distinto pero el tamaño no tiene que ver con el o sea había aldeas gigantescas bueno y todo entonces esto ya marco le o sea por ejemplo en el norte de África se producía la terra sigilata que era un tipo de cerámica que se usaba en absolutamente todo el imperio romano en todo el imperio romano y más allá se exportaba a otras regiones del mundo también o sea aparece terra sigilata aparece en Polonia digamos estamos en Rusia y en creo que se ha descubierto en la India y obviamente ni hablar de España para Italia Germania que se yo entonces claramente ahí estás ante otro tipo otro nivel de globalización podrías pensar que el imperio romano era como una especie de mercado común mediterráneo era un mercado común claro sí sí era un solo estado los bárbaros que estaban arriba y en el sur giraban medio de esas rutas comerciales alrededor de ese mercado sí 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 claro y vos decías cuando se acabó la ruta de la seda pero fíjate por ejemplo la Pax Mongólica que en un primer momento fue un colapso de la civilización también digamos la aparición de los mongoles pero con el tiempo se convirtió en otro fenómeno de globalización también o sea floreció el comercio y todo gracias al imperio mongol porque no había frontera no había y vos fíjate que a Marco Polo le daban una especie de cosa que no sabría decirle si podía ser estudiado incluso desde el punto de vista lo mismático que se llamaba la Paisa que era el pasaporte que era un medallón de oro básicamente una placa de oro que estaba en Mongólica y decía les habla el gran más o menos les habla el gran Khan el portador de esto el que lo toca le cortó la cabeza básicamente ayúdenlo facilítenle todo lo que necesita y pide denle libre paso por donde él quiere un pasaporte básicamente pero extendido directamente por el gran Khan de los mongoles y con eso el gran Khan viajaron de Venecia a China más globalización que eso imposible o sea que también hubo aspectos poco después de eso desapareció el imperio mongol justamente el último verdadero gran Khan reconocido por todos los estados mongoles digamos del imperio fue Kubilay Khan justamente pero bueno en fin ¿más preguntas? ¿sí? una consulta ¿en los límites del imperio romano se tenían en cuenta por la acuñación en la provincia conquistada o por las acuñaciones militares cuando llegaba el imperio cuando llegaban las tropas en la conquista ¿cómo se delimitaban los numismáticos los límites del imperio? no, bueno tu pregunta es si se si era a través de la incursión de las tropas a través de una seca móvil o ya en el lugar conquistado cuando estaba establecido no, no tenés el caso de secas militares con el escárvito imperial digamos yo o sea soy uno de los principales sostenedores de eso digamos que muchas monedas que se atribuyen a ciudad tal o que se yo en realidad son acuñaciones de una seca militar que iba con el ejército digamos básicamente esencialmente sobre todo en el siglo II y en el siglo III más que nada más que nada pero también bueno siglo I otra de las muchas veces en lo que hace a la pregunta del por qué si vos te fijás muchas acuñaciones que por ejemplo son las acuñaciones que hace por ejemplo Trajano en las secas de Siria durante su reinado sobre todo de Tetradragos etc que hay una floración impresionante qué sé yo por ejemplo Nerva casi no acuña Adriano acuña poco al principio de su reinado por ejemplo en Antioquía en Tiro y Trajano tiene carretadas de moneda por ejemplo Domiciano no hay casi monedas y Vespasiano tiene una carretada de moneda y entonces por qué y porque básicamente todas esas monedas que acuña Vespasiano y Tito pero bajo su padre Vespasiano y luego Trajano son acuñaciones que están vinculadas con operaciones militares a gran escala básicamente una la guerra judea básicamente la vuelta a los judíos que termina en buena medida en su fase principal con la captura y destrucción parcial de Jerusalén por parte de Tito César heredero pero general al mando de las operaciones luego de su padre va a hacer su apuesta al poder exitosa por cierto a Roma y Trajano la guerra apártica que es otra porque esto nos muestra también el tema este de estas grandes emisiones que hay de monedas en estos periodos que una de las características más modernas que tenía el imperio romano era la capacidad de inyectar una cantidad de recursos humanos económicos y logísticos en una zona de crisis con una velocidad y con una eficiencia descomunal básicamente o sea los romanos tenían una crisis en algún lado y inmediatamente podían desplazar toda una serie de recursos de todo tipo de todo tipo o sea militares humanos logísticos financieros etcétera etcétera tenían los barcos tenían las flotas organizadas para eso tenían los recursos la comida todo digamos para atender esa crisis y eso queda queda el testimonio de las monedas en ese sentido que es justamente lo que vos decís o sea las acuñaciones de por ejemplo de Tito de Espaciano y Tito de Trajano y otras épocas en las cuales esa frontera está pacífica digamos no interesa y que si no hay acuñaciones no hay acuñaciones de autoridad militar al contrario en esas épocas pacíficas probablemente florezcan lo que son las monedas municipales que pueden tener la cara del emperador o no pero pueden tenerla muchas veces la tienen generalmente la tienen pero son moneditas moneditas de bronce son moneditas de paz básicamente y acuñadas sobre todo por la autoridad cívica ya sea la colonia la polis el municipio lo que sea así bueno los romanos sí nos sorprenden en un montón de cosas que nos parecen una civilización actual casi en muchas cosas en su política en su organización en estas cosas que yo les estoy diciendo por ejemplo la capacidad de gobernar de hecho hay cosas que no se han vuelto a lograr o sea constituir un estado que va desde Portugal hasta Irak y desde Escocia hasta Egipto por ejemplo que se gobierna eficientemente desde un centro político eso no se logró nunca más por ejemplo en ese sentido digamos eran más avanzados que nosotros y en el otro vemos que qué sé yo por ejemplo los romanos que tan vivos eran decimos qué vivos que eran y sin embargo por ejemplo no inventaron prácticamente una máquina de nada o sea y eran tontos no podían inventarla porque no no básicamente por ejemplo ustedes ven su etonio y ven que cuando cuando cayó creo que el estelio los bueno lo mataron por la calle qué sé yo entonces quedaron con las ganas de hacer una buena ejecución pública y entonces agarraron al amante de Viterio que era un muchachito pobrecito que era precioso por supuesto y entonces inventaron una máquina en la cual a él le pusieron las alas de Ícaro conocen el mito de Ícaro de Édalo Ícaro y la máquina una especie de catapulta que lo disparaba para que cruzara volando como Ícaro todo el circo máximo y aterrizara en un punto exacto donde se estrellaban digamos a la vista de todo el mundo una cosa de una crueldad infinita para esas porquerías digamos los romanos eran avanzadísimos tenían toda la tecnología pero claro después era una sociedad esclavista entonces no necesitaban inventar una máquina de hacer clavos por ejemplo o de hacer no sé lo que sea ¿entienden? o sea no necesitaban hacer ni una máquina para hacer tela por ejemplo porque tenían esclavos tenían trabajo esclavo ¿entienden? bueno esas son las grandes contrastes las grandes en Egipto ya en época galerística había máquinas tragamonedas digamos que iban a los templos ustedes metían una moneda una moneda de bronce y un dios se movía o hablaba o cosas así eran máquinas básicamente había muchas cosas de tecnología que no llegaron a nosotros básicamente porque deben haber conocido por eso a mí la novela es la novela y el se acordó